La semana que viene nos toca a nosotros el examen trimestral. Os pido por favor que os esforcéis. Tranqui, andereño, hay que darle las narices a ese malaje. Desde hoy mismo metemos dos horas más de clase. Conmigo no contéis. El control de apuntos para sacarte el perfil uno. Bueno, un poco de trabajo extra, tampoco me va a matar. Estoy conforme. Hay que ganar a los de la clase de al lado. En el PNV no nos gusta perder ni al parchís. No, 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 no. Buah, empolla un mogollón. Eso sí que te dejas sin neuronas, sin otras cosas. Yo también he metido un montón de horas. ¿En serio? ¿Tú? Han metido horas estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Haciendo chula. De algo me tiene que servir ser profesor de primaria. Me siento los trucos de esos pequeños gostros. Bueno, vamos a empezar con el control. Chacurra, chacurra. ¿Qué quería decir chacurra? ¿Dónde he oído yo eso antes? ¡Chacurra, cámpora! Claro, chacurra significa policía. Vaya, parece que están muy concentrados. Igual me he equivocado y he s*** en sus nombres. Quiero felicitaros por lo bien que habéis hecho el control. ¿Verdad, Miquel? Sí, bueno, lo habéis hecho bastante bien. No tan bien como los de mi clase, pero bueno. Y esto no es nada. Miquel te llamabas, ¿verdad? Pues espérate, porque si nos ponemos, igual hasta nos presentamos a Lega. Cualquier día de hecho lo fichan en la Euskal Chaindía. ¿Eh, Andereño? Bye, bye. Eh, Nienja, incómoda, qué porquería de controles. Voy a quedar de pena con Miquel. Pero esto lo falsifico yo como que me llamo Edurne.